Yo sé que tú me quieres todavía Y que mi amor no puedes olvidar Y sé muy bien que es capaz de mi vida Porque mi amor te hizo tanto mal Quiero volver porque te necesito Quiero alejarme de esta soledad Quiero volver contigo nuevamente Para quererte y amarte mucho más Y nuestro amor será tan simple y diferente Lo que ha pasado ayer lo debes olvidar Porque yo comprendí que en ti está mi vida Jamás yo te olvidé Volvamos a empezar Volvamos a empezar A pesar de todo lo que hemos pasado La vida nos da otra oportunidad Para que sigamos siempre juntos mi amor Y volvamos a empezar Yo sé que tú me quieres todavía Y que mi amor no puedes olvidar Y sé muy bien que es capaz de mi vida Porque mi amor te hizo tanto mal Quiero volver porque te necesito Quiero alejarme de esta soledad Quiero volver contigo nuevamente Para quererte y amarte mucho más Y nuestro amor será tan simple y diferente Lo que ha pasado ayer lo debes olvidar Porque yo comprendí que en ti está mi vida Jamás yo te olvidé Volvamos a empezar Volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal!